¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Ya está disponible para descargar la actualización 31.41. Como se puede ver, en PC no llega a pesar 2 GB. En consola por lo menos Play 5 lo mismo. Por muy poquito no llega a los 2 GB. Para quien se lo pregunte, esta actualización no trajo nuevos cosméticos como skins. Tampoco se actualizaron las alertas en salvar el mundo. Todo se iguala como estaba antes de la actualización. Con esta actualización no se corrigieron errores. Lo que se agregaron son archivos para el próximo evento. Este evento que es el próximo fin de semana. La cuenta atrás de este evento tendrá un logotipo por primera vez en la historia. Esta cuenta atrás en teoría se va a ver tanto en partida como en el lobby. El evento va a tener una secuencia cinemática y se va a desarrollar en carretes restaurados. Puede que el evento sea más una cinemática que otra cosa. Tiene un botón de enfoque para un reproductor de video. Y el peso del evento comprimido sería de 32 MB. Lo cual en teoría es poco o muy poco para un evento en comparación con eventos anteriores. Se eliminaron todas las decoraciones de Halloween que había en carretes conservados. En esta ubicación en teoría es donde se va a realizar el evento. Al momento de estar grabando este video no activan la cuenta atrás. Se hacen el mapa en una partida o en el lobby. Pero imagino que muy pronto van a terminar habilitando esto. Con esta actualización se desactivaron estas dos ubicaciones de entregas Stark que se ven marcadas en el mapa. Por el lado de salvar el mundo no se agregó nada con esta actualización. Esta es la última actualización de la temporada y se puede decir que no recibimos siquiera un héroe nuevo durante esta temporada. Por otro lado fuera de lo que es esta última actualización ayer se publicó esto. Los filtradores compartieron que Fortnite por Cars llegaría próximamente al juego. Vamos a tener más información pronto. Aún así todos los autos que se vienen rumorando van a llegar a Fortnite. La verdad que vienen o llegan a cuenta gotas. Por actualización recibimos uno o dos autos y se rumoran como 20, 30, no sé cuántos autos. Así que quién sabe cuándo le toca esto. Esperemos que pronto. A modo recordatorio los cosméticos Eleatherface salen esta noche en la tienda. Lo que salen la imagen son los costos reales. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO. Ahora sí yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.